Buenas noches, para mí es un gusto de parte de la Embajada del Ecuador presentar una más de las películas que se realizan en este momento en nuestro país. Ustedes como disfrutadores, como gozadores de películas, saben que este bello arte expresa y testimonia siempre la realidad del pueblo que muestra. Pero no hay una sola realidad, ustedes saben que dentro de una realidad hay superpuestas cientos y miles de realidades. Recuerden ustedes que Ecuador es un país pluricultural y multiétnico. Entonces tiene muchas cosas que decir, muchas cosas que aportar, muchas complicaciones, muchas contradicciones, pero todos esos hacen nuestra cosmovisión como pueblo. Por eso mostramos con mucho orgullo una película a tus espaldas que muestra precisamente una metáfora, que es un símbolo. Ustedes habrán visto en el póster que propagandé esta película a una virgen que está con los brazos así abiertos, mirando de frente y sonriendo. Pues ella mira al norte. Quito Norte y Quito Sur son dos contradicciones. Quito Norte y Quito Sur son como dos países diferentes, contradictorios, disímiles, polares, muy diferentes. Entonces, no se les voy a explicar porque entonces no tendría ninguna gracia la película. Pero en todo caso es una metáfora, un símbolo. Yo no creo que se pueda mostrar una realidad, una película, ni un libro, ni una pintura. Siempre se muestran muchas realidades, pero sobre todo se muestra la complejidad del alma humana, de la psiquis humana, los múltiples prismas que como un diamante se reflejan dentro de una obra de arte. Entonces es nuestro interés que se muestre esas culturas ecuatorianas que están dentro de un solo país. Y para esto no solamente está la presentación de esta película. Hemos planificado un ciclo de películas ecuatorianas. Porque frente a la desnutrición, podríamos decir, de los años 90, para crear y producir películas, desde el año 2000 se han producido muchísimas películas, ¿no? Hemos decenas de películas que muestran todas estas realidades y que realmente provocan hablar, discutir, polemizar sobre lo que representa el Ecuador de hoy. Para nosotros es importante porque este colectivo de ecuatorianos es el primer colectivo hispanoparlante, el más numeroso que existe en España. Y naturalmente creo que muchos, si no son aquí, que están ecuatorianos, conocen a ecuatorianos. Entonces no es un comportamiento, y perdóname que discrepe contigo, ¿no? Hay múltiples comportamientos, como hay muchas realidades dentro de lo complejo que es el Ecuador.